Luis Alberto Aguilera se sometió a una prueba genética para demostrar que es hijo biológico de Juan Gabriel. Pero, ante la muerte y cremación del divo de Juárez, solo queda una muestra de su sangre en la oficina del médico forense de Los Ángeles. Pero el que puede autorizar su uso es su heredero universal, Iván Aguilera. La otra alternativa era someter al examen a Pablo Aguilera, el único hermano de Juan Gabriel que queda vivo. Él aceptó y voluntariamente viajó desde el rancho del cantante en Parácuaro hasta este prestigioso laboratorio en Guadalajara. Yo no tengo duda, yo siento que sí es cierto. Paso a paso les mostraremos el procedimiento realizado bajo la supervisión de este experto. De la boca de Pablo Aguilera obtienen esta muestra genética, que es colocada en un sobre sellado y enviado directamente a un laboratorio en Estados Unidos, donde será analizada, no sin antes verificar la identidad de la persona. Días después, Luis Alberto Aguilera y su madre acudieron a un laboratorio en Nevada y se realizaron el mismo procedimiento. Debido a estrictas leyes de protección al paciente, no se nos permitió grabar. Bueno, Luis Alberto, pues ha llegado el momento, en este sobre, que está cerrado, tenemos la respuesta. Aquí tenemos el resultado. Sí. Este informe nos va a decir si por tus venas corre la sangre y tienes los genes de Juan Gabriel. Sí. ¿Estás preparado? Sí. Tengo que decir que este informe de ADN se hizo en uno de los centros más prestigiosos y reconocidos de Estados Unidos y vamos a pasar ya a leer el resultado, Luis. Sí. El ADN del presunto pariente, que es tu tío Pablo, fue comparado con el de el hijo examinado. En este caso eres tú. Y dice, basándonos en los resultados de los análisis obtenidos de ADN, la probabilidad de parentesco es de 99.99%, Luis. Gracias. Felicidades. Gracias. Que es algo que yo ya, yo sabía, pero te digo, para mí era importante dejar esto en claro para que no haya ninguna duda. Y a mí me gusta hablar con la verdad y que a la gente se le hable con la verdad. ¿Qué le dirías ahora con estos resultados a la mano a toda la gente que ha pensado que te querías aprovechar de la situación y que realmente estabas mintiendo? Que ojalá que aprendan de esta situación, para el futuro esto les sirva en su vida, que a veces no es bueno juzgar o hacer una decisión o tomar una decisión o hacer una opinión sin estar bien informados. Para la gente que desde un principio puso su confianza en mí y creyó en mí, también ellos sin tener una prueba, pero ellos su corazón les hablaba y ellos sabían la verdad. Sin tener pruebas, pues gracias por poner su confianza en mí y qué bueno que ahora ellos pueden también tener esa certeza.